Siempre que me ha hablado de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas se ha perdido Solo te van a engañar Te oí de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? Que se escuche ese grito ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto vale tu desprecio? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Y qué? ¿Y me dejes? Pobre leña de Mirul Pobre leña de Mirul Que no sirve de fracaso en fracaso en fracaso ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¿Cuántas cosas han pasado, corazón? Desde que tú te fuiste Sabrá Dios cuántas cosas Desde que me dejaste Completamente triste Y no volvía a saber De ti jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote Mi amor Y sin saber por qué Tú no volviste De mí Ya ni te acuerdas Si te olvido que existo Pero hasta allá Donde tú me encuentres Te ha de llegar mi olvido Cuando sientas las ansias de ver Te arrepientas de haberme dejado Ese día Sin volver a hacer nada Notarás Que mi olvido ha llegado ¡Ay, amor! Y es el original banda ¡El Limón! Voy a ser contigo Te sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Te voy a ser contigo Mi vida ya es un martirio Parece ser mi castigo Quieres sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta Nomás porque eres igual que yo Te gusta haberme rendido Sabiendo que yo no pido Ni edad, credencia, ni compasión Tocotas de agua Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos todas las llamas Que no sabemos hablar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida Nos va a separar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fuera, compadre! ¡Echenle, Lorenzo! ¡Venga! ¡Fuego! ¡Atención! Me abandonaste, mujer Porque soy muy pobre Y por tener la desgracia De ser casado Si yo soy el abandonado Si yo soy el abandonado ¿Por qué? Abandonado Sea por el amor de Dios Si me emborracho Es porque a mí me gusta el trago Si tomo vino Si tomo vino Y a nadie Te pido fiado ¿Qué voy a hacer Si yo soy el abandonado? Abandonado Abandonado Sea por el amor de Dios Si, 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 gracias Si, si, gracias